¿Quién somos y de dónde venimos? No es el tema a tratar. El tema a tratar es que pedimos cambio de plantel en la ESOE o ténganse a las consecuencias. ¿Están escuchando el primer comunicado dirigido hacia el maestro de educación física? Más conocido como Inmotivo, pedofilia, acosador, situación Llega tarde, le grita a su alumno Pone a saltar a las niñas con falda mientras las ve Y si no lo hacen, amenaza con bajar descalificación Y vuelas y agarra atentamente la resistencia